Para supervisar esta importante acción en bien de la salud de la población del distrito de Santa Rosa de Saco. Con el objetivo de minimizar la expansión del COVID-19 y evitar el congestionamiento de los centros de salud de la provincia de Yaul y La Oroya, el programa social médico de familia, implementado por el gobierno regional, inició el rastriaje epidemiológico para la detección temprana de casos positivos en la ciudad metalúrgica. Porque queremos darle la atención inmediata a nuestros compoblanos. Ustedes como profesionales de la salud saben que trasladar desde La Oroya a Jauja o desde La Oroya a Huancayo ocurren muchas cosas. Queremos la atención inmediata al que le falta oxígeno, al que le falta la atención necesaria en estas 11 camas que vamos a tener. Dios va a querer, doctora Lourdes, hay que seguir trabajando de esa manera. Las brigadas integradas por médicos, enfermeras y técnicos realizarán las primeras pruebas rápidas de descarte del nuevo coronavirus a los vecinos del distrito de Santa Rosa de Saco. Las intervenciones se extenderán por diferentes zonas de la ciudad, identificadas por el alto nivel de contagio. El equipo médico de la brigada reciban esta mañana el saludo correspondiente del gobierno regional de Junín. No sin antes de resaltar esta actividad en conjunta, este esfuerzo mancomunado de la Red de Salud de Jauja, de la Municipalidad, del Instituto de Santa Rosa de Saco, del gobierno regional de Junín, para intervenir, pues, casa por casa. Más de 10.137 beneficiarios en esta oportunidad, que van a visitar. Van a estar dispuestos 15 brigadas médicas y cada brigada con médica compuesto por tres profesionales de la salud. Un médico, una enfermera, un asistente o un técnico enfermero. Seguidamente estarán los coordinadores. A fin de detectar tempranamente a los infectados de COVID. Nosotros sabemos que este enemigo oculto está perjudicando económicamente la salud del pueblo. En ese sentido, el gobierno regional de Junín, que tiene como prioridad la felicidad del pueblo y principalmente la salud, ha implementado, pues, este programa preventivo. Un programa preventivo que ya ha dado resultados. Hace poco no más, los datos indicaban, en las camas UCI, en todos los hospitales totalmente abalotados. Y hoy con este programa, pues, ha disminuido ese índice. De esta ceremonia participó el vicegobernador regional, Cleber Mercado, quien explicó que las brigadas asumirán la evaluación de los casos sospechosos para determinar si el paciente requiere tratamiento, cuarentena o internarse en un centro de salud. Cabe resaltar que un trabajo mancomunado en equipo es más que la suma de las partes. Y el gobierno regional de Junín tiene previsto este programa hacer un barrido en todo el gobierno regional, en toda la región Junín, a fin de crear un cerco epidemiológico para que los hospitales no se abarroten. Quiero saludar también de aquí, y tal vez por su intermedio, a toda la población de Yauri y La Arroya, que el día de viernes, de igual manera, en Yauri y La Arroya, también están haciendo una intervención similar. Es cierto que las estadísticas han mostrado una baja ligera en la curva de contagio diario. Un ascenso mínimo, pero esto no significa que el virus ha desaparecido. Bueno, nosotros debemos continuar con esas prácticas de bioseguridad, con el uso correcto de las mascarillas, con el distanciamiento social y con higiene correspondiente. Quiero saludar una vez más a ese pueblo luchador de La Arroya, a ese pueblo pujante, a ese pueblo que no se anilana y que también, pues ahora, va a vencer al coronavirus. Muchísimas gracias.